Ralf Mercado. Ralf es el gran empresario de la salsa en el mundo y es el hombre que hoy precisamente promueve el nombre de Tito Puente en sus distintas presentaciones. Buenas noches, Julio. ¿Cuánto tiempo con Tito? Muchos, muchos años juntos. Nosotros, aparte de trabajar juntos, somos amigos muchos años. Vivimos en el mismo vecindario en Upstate New York. La familia de él y la familia mía somos una familia. Y para mí fue uno de los grandes placeres de yo estar en este negocio, de llegar a trabajar con Tito Puente, ¿no? Pues yo creo que cuando se habla de la música latina en el mundo, el primer nombre que se tiene que mencionar es Tito Puente. Tú sabes que en esta música, cuando tú estás trabajando con artistas de cualquier nivel, si es músico, cantante, actor y todo, siempre hay cosas delicadas que uno tiene que estar pendiente. Entonces, hay muchos requisitos que hay y nosotros en RMM, gracias a Dios, tenemos un equipo bastante amplio en el mundo entero para atender todo lo que tiene Tito Puente, viajar, los discos, las cosas. Como hoy tú sabes lo que pasamos por hacer esto hoy, que las cosas siempre están cambiando, pero gracias a Dios estamos aquí y Tito Puente se está viendo en este momento en el mundo entero. Bueno, tú sabes que yo, uno que es veterano en esto ya, yo creo mucho en las palabras de las personas, pero hace falta un contrato siempre. Hay muchas estrellas que yo he hecho o que ha ayudado a crecer o llegar a ciertos niveles, pero llega un tiempo que se termina el contrato, viene mejor afecta a otras cosas. Entonces, yo nunca me he parado en el medio de una persona crecer, y si yo creo que hay un artista que puede crecer y hacer cosas mejores, bueno, eso es parte del negocio. Es como tú lo haces, ¿tú me entiendes? Porque siempre se tiene que dejar una puerta abierta. Y yo trato de, si me separo de un artista siempre, la mayoría del tiempo siempre estamos, salimos de amigos y siempre se puede trabajar en el futuro y todo. Tú sabes que Tito es una persona que le gusta el trabajo más que no, él, yo creo que se queda dos días en la casa y se aburra. Él se gusta estar trabajando, viajando, yo le digo a veces, Tito, tiene que parar un rato. Entonces, él me dice que sí, pero sigue para adelante siempre. Y yo me preocupo a veces porque algunas veces uno brinco día a día a día y se pone de gira por un mes, y en el mes puede tocar 25 bailes o 25 shows. Y físicamente una cosa, una persona que tiene el medio de la edad que él tiene para seguir la carrera, pero él tiene un don de Dios, que le dio una fuerza, una humilidad, que él sigue para adelante. Y es el primero que está de pie por la mañana. Tito, es un gran placer decirte que eres el único de aquella vieja atroa, vamos a llamarlo así, de Machito, Férez Prado, Tito Rodríguez, Benny Morey, Joey Cuba y Elio Rebés, que recientemente falleció en La Habana, que está agradecidamente a Dios y al cielo vivo. Me encanta que te hayan dado este honor de ser uno del artista más destacado a fines del milenio. Y lo que más me encanta de su personalidad es que usted no olvida que cuando aquellos hombres que acabo de mencionar eran de verdad los maestros del mambo, usted empezaba con ellos, usted aprendió con ellos. Y usted siempre lo dice, siempre lo menciona, y es bueno recordarle al mundo eso, que Tito Puente fue uno de los pioneros, pero que uno de los pioneros que supo aprender de aquellos grandes artistas, de aquellas grandes estrellas, que los vuelvo a repetir para aquellos que no los conocieron, Machito, Férez Prado, Tito Rodríguez, Benny Morey, Joey Cuba y Elio Rebés. Muchas felicidades. Y déjenme hacerle la última pregunta. Si algún día usted tuviera la oportunidad de visitar Cuba, le gustaría ir de verdad a la tierra, no de la salsa. Como usted bien dijo un día, la salsa es algo que se le echa a la comida. ¿Le gustaría volver a la tierra del mambo, del chachachá, de la huaracha, del son, y de todos esos ritmos que el mundo conoce y que usted también toca? ¿Le gustaría volver a Cuba? Me encantaría volver a Cuba, naturalmente, porque las raíces de nuestra música, la que hemos desarrollado aquí, vino de allí, primeramente. Y yo tengo muchos amigos, compositores, músicos, arreglistas, instrumentalistas, bailarines. Yo siempre me empato con ellos en viajes a Europa y en Japón o toda la Asia. Y ellos me conocen a mí y yo los conozco a ellos por durante muchas décadas, como se dice, ¿entiendes? Para mí sería un gran honor y un placer poder pisar la tierra una vez más y ver el guaguancó y verme envuelto otra vez, tocando con ellos, disfrutando con ellos, y ir a un bembé y tocar un bembé o tocar una fiesta de santos que yo hacía también allá cuando iba con los tambores, batá, y todo eso. Yo respeto toda esa música y la llevo mundialmente y siempre le doy el reconocimiento que se merece. Santana fue una persona que grabó ese número y lo hizo muy famoso mundialmente, naturalmente. Yo soy el compositor, ¿entiendes? Y él me dio crédito a mí como compositor. Pero él ha puesto nuestro nombre también y la música mundialmente a su estilo, Latin Rock. Pero en latino, de todo modo. Y eso es muy importante como están haciendo hoy en día otros artistas también jóvenes que están representando nuestra música a nivel de ellos, que ellos la hacen. Pero es latina y es excitante y está llegando a un público más comercial al que yo llego. Porque la música mía es un poco más típica y tengo muchos vocales y jazz también, naturalmente. Pero ellos están aprendiendo. El mundo se está desarrollando más y están aceptando nuestra música más y se le está dando más reconocimiento mundialmente. Y yo me alegro de ser parte de eso todavía. Pero el maestro Tito Puente, ¿qué no puedo decir? Es un honor estar aquí, poder estar hablando vía satélite con una persona que ha inspirado a tantos, incluida yo, en esto de la música tropical, salsa, ¿no? Es un honor poder estar interpretando, ¿no? Como se dice, la música tropical y tener esas influencias de una persona tan querida como el maestro Tito Puente. Bueno, la gente que murió esta semana, hace cuatro semanas atrás, hemos sido amigos de más de 35 a 40 años. El Guafi Mercado y él han sido bien responsables por mi carrera artística, naturalmente. El señor Jaco, que era un impresionario, digo, tenía dueña de cabaret, dueña de compañía de disco, promotor. Estaba trabajando en la disquera de Choppy Jazz, que pertenece a RMM también. Así que su pérdida ha sido muy grande para todos nosotros, de una representación honesta y sincera de todo corazón. Y eso me ha afectado a mí un poco. Vamos a empezar.